platicar el día de hoy, este sábado, hay mucho de que hablar, muchas cosas suceden en el mundo, te escuchamos. Los colores del mundo. Muy buenos días, bienvenidos a los colores del mundo, mi querido Jaime, bueno, pues esta semana, la verdad que le hemos pasado entre aguas, ha sido una tragedia que ha tocado tanto a nuestros hermanos, a nuestros paisanos en Texas, que nos están viendo, así como también aquí en nuestro país, en Baja California Sur, afectados por esta tormenta, Lidia, pero fíjate, Jaime, que cuando suceden este tipo de tragedias, vamos a detenernos un poco, ¿qué es lo que pasa con los hombres del poder? Aquí es donde vemos realmente qué tan humanos son, qué tan empáticos son, porque no nada más necesitas ser muy abusado y muy listo para manejar un país y saber reaccionar y ordenar y delegar y todo eso, o sea, eso sí está bien, qué bueno, pero aquí lo que cuenta, porque tú al final, quienes son estos hombres del poder, a veces se les olvida que ellos están para servir a su pueblo y ellos se deben a su pueblo, que en la mayoría, donde lógicamente no hay dictaduras, ellos están sentados en esa silla presidencial gracias al pueblo, pero ¿qué pasa cuando al pueblo le pasa algo? Vive una tragedia, un atentado terrorista o una tragedia natural como la que vimos ahorita con Harvey, ahorita con Lidia aquí en México, ¿qué es lo que sucede con ellos? Ahí es donde realmente cuenta de verdad, de verdad, esas imágenes o el que esa persona que tú de repente la ves así como que inalcanzable, de repente se baje de la banqueta literal, se moje los zapatos, los tenis, lo que traiga, los pantalones y se acerque a la gente y les dé un abrazo y les diga, todo va a estar bien. Esta semana, seguramente ustedes vieron esas imágenes que hicieron esa composición de los recientes, digamos, presidentes en Estados Unidos ante tragedias. Ahí vemos, por ejemplo, fíjense ustedes, cuando fue el huracán Katrina que le tocó a George Bush, hubo dos días en lo que cuando cayó el huracán Katrina y tocó tierra, digamos, pues Bush estuvo como que dos días pensando, como que no sabía y como que pasaron dos días para que reaccionara y se quedó en su rancho de Texas. Bueno, no saben cómo le fue, no saben la machucada que le metieron y eso que no había todavía las redes sociales que ahora hay, pero bueno, rectificó. Vimos ahora imágenes en las que vemos a un Bush realmente conmovido, que las estamos viendo ahorita en su pantalla, abrazando una persona ante una, pues era una persona que era víctima de este huracán Katrina que le tocó a Bush. A George Bush también, por ejemplo, le tocaron los atentados del 11 de septiembre, como pueden pensarlo, inolvidables. Recuerdan esas imágenes también de él en el avión viendo por qué él venía de regreso, de hecho estaba en la Florida cuando le anunciaron lo de los atentados y estaba incrédulo, o sea, ahí sí realmente, igual que a todos, lo agarraron de sorpresa de saber la dimensión del daño que hicieron estos atentados el 11 de septiembre. También podemos ver a los Clinton, que también les tocaron tragedias, tanto a Hillary como a Bill Clinton, que siempre al final han sido cercanos a la gente. Bill Clinton ha sido considerado uno de los mejores presidentes de Estados Unidos y uno de los mejores recordados y calificados y aceptados. ¿Y qué podemos decir de Barack Obama? Es que ¿saben qué? ¿A poco no nos mal acostumbró Obama en esas muestras de cariño, tanto a su familia como en cuestiones de tragedias? Por ejemplo, a él le tocó el huracán Sandy, le tocó la tragedia de Sandy Hook, lo recuerdan, también le tocaron varias tragedias en las que varios pequeñitos murieron por la culpa de algún loco que se le ocurrió llegar a aventar tiros. Pero Obama en eso, de verdad que se pinta solo, porque él realmente, justamente ahorita no necesitó ser presidente para ir a la zona de desastre de Harvey, allá en Texas, y estar cerca de la gente, ojo. Y él estuvo, es más, una vez hasta lloró, porque él decía, yo como padre de familia me duele ahorita pensar en esos padres que han perdido a sus hijos. Y lloró y no le importó llorar. ¿Y qué pasó con Trump? Trump, ¿saben qué? Esta semana tuvo la oportunidad de que pudiéramos empezar a pensar que era una persona diferente. Pero él realmente vemos que es una persona que le cuesta un trabajo ser cercano. Vamos, no es cercano ni siquiera a su esposa, no es cercano ni siquiera a Melania. Recuerdo cuando fue, digamos, que el traspaso de poder que los Obama recibieron a los Trump horas antes de que fuera el traspaso de poder. Y recuerdan ustedes cómo se metió Trump? Estamos viendo estas imágenes, ¿las recuerdan? Cómo se mete Trump, se le olvida a su esposa y Obama, que aparte es un caballero, le pone el brazo en la parte baja de la espalda para darle el paso a la señora y después a su esposa, por supuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con Trump? Justo este fin de semana, Jaime, regresa Trump nuevamente con Melania a la zona de desastre por Harvey, va a estar en Houston. Y bueno, yo creo que ya le quedó claro a Melania Trump que pues nada de usar tacones, ¿verdad? O sea, hay que usar tenis o botas de esas que hay unas muy monas que pueden ser hasta de marca, pero que son para el agua. Entonces, aquí el punto es eso, señores del poder. Lo que necesita la gente en una situación de tragedia es eso, sentirlo cerca, que ustedes se bajen de la banqueta y nos abracen y nos digan que todo va a estar bien, más allá de sus anuncios de que van a donar tantos millones de dólares. Eso pasa a segundo plano. Créanme que el abrazo a veces sana mucho más. Que tengan una estupenda mañana. Muy buenos días. Los colores del mundo. Gracias a Laura Pérez Cisneros y ya que estás hablando de esto, Laura. Donald Trump acaba de tuitear, Fer, hace qué? Cinco minutos, ¿no? Hace unos ocho minutos. Ocho minutos, nueve con cincuenta y ocho minutos. Tuiteó Departing for Texas and Louisiana with Flotus, que es Melania Trump. Ahora mismo nos veremos pronto. América está con ustedes y es que sí, el presidente Donald Trump regresa a Texas este sábado, esta vez para reunirse con familias cuyas vidas han sido sacudidas por el huracán Harvey. En su primera visita el martes, el presidente fue criticado por no reunirse con las víctimas de las inundaciones y por centrarse en gran parte en la logística de la respuesta del gobierno. Trump visitó Corpus Christi y Austin, Texas, pero optó por pasar tiempo con funcionarios estatales y locales en lugar de reunirse con sobrevivientes de huracanes o visitar el daño de primera mano. Pues bien, muy bien, muchas gracias Fer, qué bueno que pasas y nos pones esta información que está saliendo hace unos minutos la actividad que está teniendo el presidente de Estados Unidos y la visita a estos estados, tanto Texas como Louisiana, que fueron los más afectados. Ahora habrá que estar al pendiente de las consecuencias económicas. Lo que cueste este huracán, ya veíamos el costo de Sandy en el 2012, alrededor de 36 mil millones de dólares en pago de primas. Katrina, que por mucho es el más caro, más de 80 mil millones de dólares en pago de primas o en gastos de asegurados. Ahorita se estimaba que costaría entre 17 mil, 20 mil millones de dólares en temas de asegurados, pero todavía es muy pronto. El tema o las consecuencias que puede haber es en lo que tiene que ver con la situación energética. Texas es el estado que tiene las mayores refinerías de todo Estados Unidos. En Texas se refinan el 30 por ciento de la producción total de Estados Unidos se hace en Texas. La gasolina y el gas es ahí donde puede estar el impacto. Habrá que estar muy al pendiente. Así es, Jaime. Trump visitará 20 minutos, solamente 20 minutos, a individuos impactados por Harvey y visitará una hora después el centro de ayuda del huracán Harvey. Muchas gracias, Fer. Vámonos con más información y con otra información completamente. Me voy hasta dónde, Bren, al autódromo de los hermanos Rodríguez, ¿verdad? Allá se encuentra nuestro compañero, porque ya lo decía esta Inés Torres, va a haber una actividad automovilística o automotriz del deporte motor en el autódromo de los hermanos Rodríguez. Y allá se encuentra Luis Ramírez Toro. Te escuchamos, Luis. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Jaime? ¿Qué tal a todos nuestros amigos del Grupo Fórmula? Pues ya nos encontramos aquí en lo que es las afueras de lo que es el autódromo de los hermanos Rodríguez. Estamos a punto de ingresar, pero bueno, antes de esto queríamos darle un previo de lo que va a ser la FIA WEC 2017. Aquí el día de hoy, el día de hoy sábado, van a estar compitiendo lo que es la F4 NACAM y lo que es la Super V8. Lo que es la FIA WEC tendrán su serie de calificaciones, ya por eso después de mediodía. Y bueno, aquí vamos a estar al pendiente de todo lo que sucede en el autódromo de los hermanos Rodríguez. En lo que es la Fórmula 1, muy complicado lo que está sucediendo en estos momentos en Monza. La calificación se ha visto suspendida por condiciones de lluvia, cosa que ya platicaremos más adelante cuando tengamos un enlace telefónico directamente hasta allá, hasta nuestros estudios de Grupo Fórmula. De momento, bueno, vamos a accesar a lo que es aquí el autódromo de los hermanos Rodríguez y más adelante le tenemos todos los detalles de lo que aquí esté sucediendo. Así es que regresamos cámaras y micrófonos hasta allá, hasta Grupo Fórmula y bueno, más tarde estamos en contacto. Ojalá, gracias Luis, ojalá el clima se los permita y bueno, que haya seguridad en estas carreras.